Yo quiero hacer un reconocimiento, ahora que estamos ya en las últimas, a todo este equipo que está aquí, porque si no es por ellos, ¿cómo? Bueno, ahora que ya vieron cómo los emplazamos, ¿no? Busque esta foto, ¿por qué no vienen todos acá y nos toman una foto? Una foto, véngase. Ah, se propríe. Véngase, véngase, por favor. ¿No puede uno de ustedes suplirlo a él? Ándale, ándale. No pasa nada, no pasa nada. Súbete ya. Mamá, mamá. Súbete. Esa suerte, mamá, mamá. Mamá, mamá, tú estás acá, ¿no? A ver qué se siente. Gracias. Gracias. A ver qué se siente. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias por mi! ¡Gracias. ¿Es un equipo de baseball? ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.